Inicia la Feria Talpita 2016 Caritao Baile del Día del Amor y la Amistad Caritao Baile del Día del Amor y la Amistad Dile te quiero y dedícale las mejores notas Este 13 de Febrero 5 de la tarde En Tuxpan, Jalisco Plaza de Toros La Lidia Se presenta la banda más imponente Con su sonido turbo y a otro nivel Bamba Estrellas de Sinaloa Germán Lizárraga Ando bien atravesado Ando bien atravesado Tomando cerveza y vino Para la estrella de Sinaloa de Germán En el ruedo de la adrenalina se presentan Las máquinas de reparo del Rancho El Farallón Rancho El Farallón Contra la palomilla más agarrida Los jinetes escuelas letales de Justin En losones caripelleros Bamba Reina de Tuxpan, Jalisco Además, el mejor cómico de México Oscar Durán Venta 150 En taquillo un poco más Niños gratis Venta de boletos en entrada boutique Zapatería Lili Carrín principal y carros de sonido Este 13 de Febrero 5 de la tarde En Tuxpan, Jalisco El evento que más te impactará Y que no te lo puedes perder ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.